¡Suscríbete al canal! Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera, toda de blanco, sabes que tú eres la que yo quiero Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Música Mi delito mayor fue quererte y adorarte Entregar todo mi amor y sin medida Un vacuna de un cuerpo mi experiencia Y yo un bebito gateando en tu vida Cuando yo te conocí me enamoré Sin saber que era otro a quien amabas Yo sé que mi amor no te crezca Siempre me has tratado En segunda mesa Mujer, mujer por vida Destrojaste mi vida Mujer, mujer por vida Fuiste mi adoración, mujer Mujer, mujer, mujer por vida Mujer, mujer por vida Mujer, mujer por vida